El Skoda Scala es uno de esos coches que se merece un volumen de ventas mucho mayor. ¿Por qué? Bueno, pues porque tiene un precio muy competitivo. También porque tiene las mejores plazas traseras y el mejor maletero de todo el segmento y además con muchísima diferencia. Y además, como siempre os digo cuando pruebo un coche de la marca checa, a día de hoy es la marca más coherente de todo el grupo Volkswagen por relación calidad-precio. Y si no me creéis, quedaos a ver el vídeo. Le damos las gracias a TerraMovil Store por dejarnos probar el coche. Y muy atentos a cuando hablemos del precio de esta unidad porque está a la venta. Esto es Top Drivers y hoy probamos el Skoda Scala 1.0 TSI. Este Skoda Scala se encuentra por medidas dentro del segmento C. Tenemos 4,36 metros de largo, 1,79 de ancho y 1,47 de alto. Es decir, medidas muy parecidas a las de un Golf o un León. Esta unidad cuenta con el acabado Emotion. Por encima, es decir, como acabado más caro solo tenemos el Style. Pero yo creo que este acabado es el más interesante en relación precio-equipamiento. Por ejemplo, en la parte delantera, como podéis ver, ya tenemos control de crucero adaptativo o los faros que cuentan con tecnología LED. No todo el faro viene con tecnología LED porque las luces diurnas y las de corto alcance sí que tienen tecnología LED, mientras que el faro de la luz de carretera es halógeno. Otro detalle. Si os fijáis, tenemos luces antiniebla. Yo os comento esto porque en acabados más básicos del Skala no tendríamos estas luces antiniebla. Y más detalles de equipamiento. Por ejemplo, tenemos sensor de aparcamiento trasero con cámara de marcha atrás. Este color de carrocería se llama rojo velvet y cuesta 550 euros. Es decir, es opcional, no es de serie. Si nos vamos por el lateral, con este acabado de Emotion tendríamos llantas de serie de 17 pulgadas. Pero estas son opcionales de 18, son preciosas. Son las que yo pondría en esta escala. Cuestan 1.350 euros y el modelo se llama Vega Aero. También con este acabado, si os fijáis, tenemos los cristales traseros tintados. Y ahora si nos vamos a la parte trasera, quizá el detalle de diseño más característico de este coche es que tenemos una luneta trasera muy grande. Fijaos que llega prácticamente hasta la matrícula. Y dentro de esta luneta tenemos la inscripción Skoda. Por cierto, al ser tan grande, tenemos una visibilidad trasera muy buena. Fijaos también en que tenemos un alerón muy grande. Y aquí en la parte trasera, los faros sí que cuentan con tecnología LED. Y como os decía, fijaos que tenemos tanto sensores de aparcamiento como la cámara de marcha atrás aquí debajo. Os vengo diciendo hace ya bastante tiempo que cada vez que pruebo un coche de la marca Checa, me parece y me reafirmo en la idea de que es la marca más interesante para comprar dentro del grupo Volkswagen. Y os voy a poner unos cuantos ejemplos del interior para que veáis a qué me refiero. Bueno, para empezar, la calidad y el ajuste de materiales se encuentran como mínimo a la altura de Seat, pero es que tenemos algunos detalles que son incluso mejores que Volkswagen. Bueno, si empezamos por ejemplo por el forrado de la puerta, fijaos que el plástico de esta parte superior de la puerta es mullido, es al tacto muy agradable y de calidad. Y conforme vamos bajando hacia abajo tenemos ya los plásticos más duros. Y por ejemplo esta parte de la puerta está forrada en tela. Os comento, os enseño el paño de la puerta porque esto es exactamente igual en cuanto a calidad que sea y no es que sea mucho peor que Volkswagen. Pero es que, fijaos que si abrimos la guantera, fijaos que tenemos la guantera forrada de terciopelo. ¿Por qué os comento esto? Porque algunos Volkswagen a día de hoy no tienen la guantera forrada en terciopelo. Bueno, fijaos en estos asientos que son deportivos, son semibaguetes y son opcionales. Os tengo que decir que son unos de los mejores asientos semibaguetes que yo he probado a día de hoy. Fijaos que tenemos esta parte que sujeta muy bien los hombros y también unos pétalos muy duros y que sujetan muy bien el cuerpo. Os aseguro que me han encantado estos asientos. Y ahora vamos a cerrar la puerta, pisamos el embrague y seguimos viendo todas las características del interior. Ya desde este acabado de Motion tenemos el cuadro de instrumentos digital que Skoda llama Virtual Cockpit. Bueno, en realidad en todo el grupo Volkswagen se llama Virtual Cockpit. Es de 10,25 pulgadas y como siempre os digo, es uno de los mejores del mercado porque es muy fácil configurarlo. Fijaos que tenemos aquí esta tecla en el volante con la que podemos cambiar la vista. Esta es más clásica. Luego tenemos también vista de, por ejemplo, los datos del viaje o esta otra que es la que yo siempre llevo y con la que vamos a realizar la aceleración de 0 a 100 porque tenemos la velocidad y las revoluciones en el centro del cuadro de instrumentos. Bueno, continuamos por el volante que como podéis ver está forrado en piel sintética. Tiene un tacto muy agradable y es de calidad. Este es el volante deportivo de Skoda. Si no, en otros acabados tendríamos un volante de dos radios. Pero este, como os digo, es el deportivo. Bueno, pasamos a la pantalla central. La pantalla central, esta es la intermedia. Hay tres tamaños distintos. 4, 8 o 9,2 pulgadas. Esta es la de 8 pulgadas. Skoda la llama a bolero. Y os tengo que decir un detalle. Tanto la de 8 como la de 9,2 pulgadas vienen también con un sistema de altavoces de 8. Mientras que si tuviéramos la pantalla más pequeña, la de 4 pulgadas, tendríamos 4 altavoces en vez de 8 en el coche. Bueno, esta pantalla, pues ahora lo vais a ver, se ve muy bien. Tiene un sistema operativo que funciona con bastante fluidez. Esto lo digo porque, por ejemplo, en algunos SEAT que he probado, el sistema operativo no es tan fluido. Pero la verdad es que aquí va bastante bien. Reacciona a todas nuestras órdenes de una forma muy rápida. Los mandos de la climatización. Bueno, pues tenemos mitad físicos y mitad táctiles. Aquí tenemos este panel en el que tenemos varios botones físicos del climatizador. Por ejemplo, aquí podemos subir o bajar la temperatura. Pero, por ejemplo, si quisiéramos subir o bajar la potencia del ventilador, tendríamos que irnos aquí a climatizador y subirla o bajarla. Bueno, a mí me gustaría que estuviera todo aquí, pero bueno, nadie es perfecto. Continuamos. Tenemos aquí entradas USB y otro detalle. Tenemos aquí este botón Mode, que son los modos de conducción. Aquí los tenéis. Tenemos modo Eco, modo normal, modo Sport y modo individual. Este botón con los modos de conducción también es un opcional. Y, si os fijáis en el resto del interior, aquí tenemos Simil de aluminio cepillado. En la parte superior del salpicadero también tenemos plástico mullido y de buena calidad. Tenemos que irnos hacia la parte de abajo del salpicadero para que nos encontremos plásticos más duros. Pero, en definitiva, como os digo, un coche que la relación calidad-precio es muy buena y que, en calidad y ajuste de materiales, pues no tiene nada que envidiar al resto de marcas contra las que compite. Este motor 1.0 TSI es de sobra conocido en el canal porque yo creo que lo habremos probado por lo menos en 8 o 9 coches diferentes. Pero, bueno, es que es un motor muy extendido a día de hoy en el grupo Volkswagen. Si os quiero comentar una cosa curiosa, y es que cuando esta escala salió al mercado en 2019, este motor desarrollaba 116 caballos. Mientras que ahora desarrolla 110 y 200 Nm de par. Esto se debe a que, por culpa de las normativas anticontaminación de la Unión Europea, por el camino este motor se ha dejado 6 caballos. Como podéis ver, es un motor que está colocado en posición transversal y está construido íntegramente en aluminio, tanto el bloque como la culata. Son 999 centímetros cúbicos los que tiene este motor, por lo tanto, es muy compacto. Aquí lo veis, es un motor muy pequeño. Y desarrolla, como os decía, 110 caballos y 200 Nm de par, gracias a que cuenta con inyección directa, turbo e intercóler. Evidentemente, como hemos perdido esos 6 caballos, también hemos perdido algo de prestaciones. Antes el escala, con este motor, aceleraba de 0 a 100 en 9,8 segundos, mientras que ahora lo hace en 10,1. Y la velocidad máxima es de 199 km por hora. Y ahora, como es habitual en el canal, vamos a ver una aceleración de 0 a 100 de este escala. Bueno, como os decía antes, en el interior, para realizar esta aceleración de 0 a 100, vamos a poner esta configuración del cuadro de instrumentos digital, porque es en la que mejor vais a ver tanto la velocidad como las revoluciones. Y también vamos a seleccionar el modo de conducción Sport. Aquí lo tenéis, para así obtener las máximas prestaciones de este motor TSI de 110 caballos. Bueno, como tenemos una caja de cambios manual, tenemos que ser, como siempre, muy finos con el embrague. Y no siempre vamos a conseguir dos aceleraciones iguales, es decir, dos aceleraciones en 10,1 segundos, que es lo máximo a lo que puede alcanzar este coche en el 0 a 100. Pero bueno, vamos a intentarlo, a ver si somos suficientemente suaves, tanto con las revoluciones como con el embrague, para conseguir esos 10,1 segundos. Vamos allá. Muy atentos ahora al precio de este coche porque es muy interesante. Según el configurador web de Skoda, el precio del escala parte de los 21.900 euros con el acabado Active y el motor 1.0 TSI de 95 caballos. Ya vamos bien porque es un precio de partida muy inferior al de un León o un Golf. Si nos vamos a esta unidad con el acabado de Motion, todos los extras que os he comentado, y el motor 1.0 TSI de 110 caballos, el precio asciende, según el configurador, a 29.000 euros. No entiendo por qué ponen un precio tan caro porque luego con descuentos es un precio muy inferior. Pero en fin, políticas de las marcas. En TerraMobile Store, el concesionario donde nos lo han dejado, tienen esta unidad ya matriculada con tan solo 7.700 kilómetros en su odómetro a un precio de 18.900 euros. Un precio, pues yo diría que muy bueno para el precio actual de los coches hoy en día. Así que si estáis interesados en comprar esta unidad, no dudéis en poneros en contacto con nosotros a través de las redes sociales. Una curiosidad de este Skoda Scala es que, aunque por tamaño lo podríamos comparar con el León o con el Golf, pero no está construido sobre esa plataforma, sino que está construido sobre la plataforma MQV A0, es decir, la plataforma del SEAT Ibiza. Pero lo que ha hecho Skoda es alargar lo máximo posible la distancia entre ejes de esa plataforma hasta los 2,65 metros para así encontrarnos las plazas traseras y el maletero más grandes de todo el segmento. Fijaos, vamos a acceder a estas plazas traseras porque es absolutamente impresionante el espacio que tenemos. Fijaos, todo el espacio que tenemos para las piernas, el asiento está puesto para mi estatura, 1.80, y fijaos todo el espacio que tenemos. Podríamos tener más si no tuviéramos el opcional de los asientos deportivos, porque estos asientos, como veis, son más voluminosos y ocupan más espacio. Pero como os digo, no vais a encontrar otro coche de este tamaño con unas plazas traseras más grandes. En la plaza central sí que tenemos un túnel de transmisión bastante intrusivo, pero aún así la anchura de la plaza central es bastante generosa. Fijaos que me voy a poner en la plaza central y dos personas adultas cabrían en las plazas de los laterales. Evidentemente un poco encogidas, pero cabrían. Por cierto, las salidas de aire son de serie independientemente del acabado. Desde el más básico ya tendríamos las salidas de aire traseras. Otro detalle que no todos los compactos de segmento C pueden presumir de tenerlo. Y si os han gustado las plazas traseras, esperad a ver el maletero porque es más impresionante todavía. Bueno, tenemos, ojo, 467 litros de capacidad por los 380 del Golf, el León o el A3. Es decir, tenemos casi 90 litros más de capacidad. Una auténtica barbaridad. De largo es el compacto de segmento C con más capacidad de maletero. Fijaos que además tenemos los asientos traseros en proporción, partidos en proporción 40-60. Una boca de carga muy grande porque evidentemente se abre la luneta trasera junto con el portón. Y un detalle que me gusta mucho en todos los Skoda. Fijaos que tenemos esta agarradera, vamos a llamarlo así, para así cerrar el maletero de una forma más cómoda. Esto es un detalle que, bueno, no es que sea nada importante pero que me gusta mucho. Y estos detalles simple y clever de Skoda, la verdad es que siempre nos hacen la vida más fácil. Bueno amigos, ya estamos a los mandos de esta escala. Y lo primero que os quiero comentar viene a raíz de lo que os he dicho en las plazas traseras. Y es que este coche está construido sobre una plataforma en teoría inferior dentro del grupo Volkswagen a la del León y el Golf. La MQV A0 mientras que el León y el Golf están construidos sobre la plataforma MQV. Pero esto no se traduce necesariamente en una calidad de rodadura inferior. Y esto a mí me sorprende. Porque este coche es mucho más barato que el León y el Golf. Sí que es cierto que el León tiene una calidad de rodadura un poco superior. Porque independientemente del motor que elijamos en ese coche, tenemos un esquema de suspensión trasera con un eje multibrazo. Que es de mayor calidad que el eje rígido que monta este escala y el León. Pero eso sí, el León y el escala, como os digo, tienen un eje trasero rígido. Por lo tanto, el León, que es un coche más caro que este, no tiene una calidad de rodadura superior. Ahora bien, lo que sí que tienen es una puesta a punto diferente. Es decir, el León tiene una suspensión más dura. El coche tiene una puesta a punto más deportiva. Mientras que este escala tiene una puesta a punto más neutra. Vamos a llamarlo así. Es decir, tiene una suspensión más cómoda, más blanda. Balancea un poco más en curva. Pero ojo, porque si lo que estáis buscando es un coche cómodo para toda la familia y con mucho espacio, este coche va a cumplir mucho mejor con esa función que un León. Vamos a hablar ahora de este motor 1.0 TSI de 110 caballos. Que como os he dicho antes, ya lo hemos probado en bastantes ocasiones en el canal. Es curioso que por las normativas anticontaminación haya perdido 6 caballos con respecto a 2019. Como os he comentado antes, antes teníamos 116 y ahora 110. Pero bueno, el motor se siente exactamente igual porque es el mismo motor. El piropo más grande que yo le puedo echar a este motor 1.0 TSI es que no suena más en el habitáculo que el 1.5, que sí que es un motor de 4 cilindros y 150 caballos. Pero el sonido que nos llega al habitáculo es el mismo, no es más ruidoso. Ahora bien, evidentemente el sonido es distinto. Es un sonido de motor de 3 cilindros y no de 4 cilindros. Con respecto a las prestaciones, bueno, pues como todos los motores tricilíndricos, en la parte baja del cuenta revoluciones no tiene mucha potencia. Por ejemplo, la potencia máxima, estos 110 caballos, los entrega a 5000 revoluciones. Es decir, tenemos que buscar la parte alta del cuenta revoluciones para que este coche se mueva. Y por lo tanto tenemos que jugar un poco más que con un motor de 4 cilindros con la caja de cambios manual. Pero aparte de ello, como os digo, es un motor muy parecido en términos generales a un motor de 4 cilindros. En cuanto al consumo de este motor 1.0 TSI, bueno, el que homologa Skoda es de 5,3 litros y el real es, como siempre, un poco más alto. Sí que es cierto que si no somos muy agresivos con el acelerador, podemos estar en el entorno de los 6 litros de consumo medio de este coche. Pero también es cierto que, como todos los motores tricilíndricos, es muy sensible a que abusemos del pedal del acelerador. Si somos muy agresivos, se va a resentir más el consumo que en un motor de 4 cilindros. Y hay un dato curioso de esta escala y es que Skoda pone a disposición de los clientes 3 modelos de llanta Aero, como esta que os he enseñado que tiene esta unidad, la Vega Aero. ¿Y qué quiere decir esto? Bueno, pues que son llantas que vienen más carenadas, como ya os he enseñado, y por lo tanto se mejora el coeficiente aerodinámico del coche. Estas llantas están especialmente diseñadas para trabajar junto con las air curtains, es decir, las entradas de aire que tenemos en la parte delantera del paragolpes. Si elegimos estas llantas aerodinámicas junto con estas air curtains, el coeficiente aerodinámico del coche se reduce a 0,29, mientras que si no tuviéramos esas llantas aerodinámicas, el coeficiente sería de 0,30. Y por lo tanto, el consumo se resentiría para peor. Por último, antes de terminar la prueba de conducción y pasar a las conclusiones, os quiero hablar de la caja de cambios de esta escala y también de los modos de conducción. Bueno, con respecto a la caja de cambios, en este 1.0 TSI de 110 caballos tenemos una manual de 6 relaciones. Yo os recalco esto de 6 relaciones porque es importante, ya que la sexta marcha cuando estamos circulando por autovía hace que el motor vaya más desahogado con las revoluciones más bajas y por lo tanto el consumo de combustible sea inferior. Sí que es cierto que con este motor 1.0 TSI tenemos la opción de montar el cambio automático DSG de 7 relaciones, que yo siempre recomiendo, sobre todo cuando vamos a utilizar mucho este coche por ciudad, porque es muchísimo más agradable a la hora de usarlo. Aunque sí que es cierto que encarece el precio de este coche en 2.600 euros, que es bastante. Bueno, con respecto a los modos de conducción, que son opcionales, no son de serie en esta escala, ya os los he enseñado antes. Los podemos seleccionar con esta tecla que tenemos en la consola central o también con la pantalla táctil. Tenemos modo eco, modo normal, modo sport y lo que más se nota y más evidente que cambia cuando cambiamos los diferentes modos de conducción es la reacción de la dirección y también la sensibilidad del pedal del acelerador. La dirección es mucho más directa y es mucho más pesada cuando pasamos al modo sport de la conducción, mientras que el pedal del acelerador también es mucho más sensible en modo sport que en modo eco. En modo sport, a poco que lo rocemos, fijaos que vamos a bajar una marcha y a poco que lo rocemos ya nos quiere entregar toda la potencia del motor. El motor es más sensible, más reactivo, mientras que en modo eco es mucho menos sensible y mucho menos reactivo porque lo que va a tratar es de ahorrar combustible. Bueno amigos, vamos con las conclusiones de este vídeo. El Skoda Scala es la compra más inteligente de todo el segmento C compacto, porque tenemos un coche que está suficientemente bien terminado y que por ejemplo tiene más capacidad de maletero que la inmensa mayoría de SUVs de su tamaño. Y os digo esto porque tendemos a pensar que por ser un SUV tiene más capacidad de maletero y no siempre es así. En definitiva, uno de los mejores coches del mercado por relación precio-equipamiento y como os decía, una compra inteligente. Bueno amigos, pues esto ha sido todo. ¿Tenéis algún coche interesante y queréis que lo probemos en el canal? Os podéis poner en contacto con nosotros a través de Facebook o Instagram. Y como os digo siempre, si tenéis alguna duda a la hora de comprar este o cualquier otro coche, no dudéis en poneros en contacto con nosotros a través de las redes sociales. Estaremos encantados de responder a todas vuestras dudas. Y no os olvidéis de darle a like y a seguir el canal para apoyarnos y que podamos seguir haciendo contenido de mejor calidad. Un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo.